Hola gente, hoy que se me estropicia el móvil Buenas, muy buenas, muy buenas a todos Bienvenidos al Juampi Bus, yo soy Juampi Este es el Juampi Bus Y mi perrete que está por aquí alante tumbado en la puerta Vigilando a ver entre nadie, se llama Teico Vale Yo básicamente contaros de que bueno Cogí este autobús, lo compré en el desguace, le quité todos los asientos Y con la ayuda de algunos amiguetes Pues los transformamos en una Fantástica casa, una casa Espectacular, a mi me encanta Mi casita me encanta Vivo pues eso, viajando Con mi perrete por toda España Subiendo mis vídeos a mi canal de Youtube Y a las diferentes redes sociales Y pues haciendo un poco de Actuaciones En películas, figuraciones En series de televisión, etc, etc Subo este vídeo pues nada Para animaros a que Le deis ahí al botón de unirse Que me echáis una mano Y nada, y así pues mira, tendréis la ventaja De ver mis vídeos, de mis viajes, de mis historias De mis batallas, de Bueno, cosas vídeos que os vais a entretener Os vais a divertir muchísimo Os vais a reír, garantizado Y a mí ya te digo que me echáis una manía Así que si queréis suscribiros Pues nada, muchas gracias Ahí tenéis el botón de unirte Y un abrazo a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!